A ver sobre ti, aquí lo tengo todo, aunque tú no lo sepas, eres tan mía. Me esfrías el tiempo, cuando el otoño azotaba las puertas, me distanime, que me iba a pasar. Amor, estresa, me llanó la de luz, pero tan lejos, y hoy tan cerca estás, no puedo amarte, porque tu corazón ya tiene dueño. Amor, yo sé que tú me quieres, alma mía. Amor, yo sé que tú me quieres, por mi muerte, pregunto qué es la vida sin tenerte. Yo sé que aunque lo niegue, también sufre, la goza no es feliz entre las piedras. Amor, yo sé que tú me quieres, alguien sube, la goza no es feliz entre las puertas, no me gustan, 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 no me gustan. Tus ojos y tu voz, el llave y llanto, pregúntanme por qué tragas para todo. Amor, nada tengo de ti, nada tengo de ti, nada, nada tengo de ti, nada. Amor, nada tengo de ti, nada tengo de ti, nada tengo de ti, nada tengo de ti.